Sí gente, estamos en Pokémon Pocket, ¿cómo están todos? Y sí, tenemos fecha de lanzamiento, 26 de septiembre se va a lanzar el juego pero solamente se va a lanzar en Nueva Zelanda ¿Qué quiere decir? Que el 30 de octubre se va a lanzar en modo global pero en Nueva Zelanda se va a lanzar ahora en unos días, creo que quedan 3 días así que bueno, a preparar lo que es el VPN porque vamos a estar jugando no sé si se van a poder quedar con esas cuentas, los Pokémon eso no tengo ni idea, no creo que vaya a pasar eso pero bueno, para ir viendo cómo va a estar el juego se puede ir descargando ya lo que va a ser el VPN y jugar y ver si vale la pena jugar Pokémon Pocket que ya claro que va a estar muy bueno ese juego así que bueno, otra cosa más importante ¿Cómo conseguir cartas importantes en el juego? Esto es otra cosa que anunciaron hace muy poquito que va a ser desafiando a otros entrenadores si en un paquete le salió una carta que justo vos no tenés podés desafiar a ese entrenador así que eso va a estar muy bueno pero no va a poder perder lo que es la carta ¿Qué quiere decir? Que si vos me desafías a mí por Pikachu te vas a llevar a Pikachu si yo pierdo pero yo no lo voy a perder a Pikachu que eso va a estar bueno también no es que voy a perder la carta sino no la van a perder la carta solamente pueden aceptar o no el desafío creo que va a ser un evento acá ya lo pueden ver eso va a estar muy bueno porque vamos a poder conseguir cartas que no tengamos desafiando y jugando contra otros entrenadores eso va a estar muy bueno pero otra cosa también muy importante los Pokémon ¿Qué Pokémon vamos a tener listos? después voy a hacer otro video de esto ¿Qué Pokémon vamos a tener listos para el lanzamiento? ahora que se hacen 3 días qué locura vamos a tener toda la raza evolutiva ahí ya lo pueden ver de Eevee miren Vaporeon miren lo que es está increíble las cartas se ven muy lindas y también después tenemos lo que es Articuno tenemos a Pikachu a Mewtwo tenemos a Binazor Blastoy miren a Charizard también miren lo que son las cartas qué lindas que se ven las cartas estas son las cartas nuevas que van a salir qué bien que se ven se ven muy lindas también acá tenemos otra carta que se estuvo nombrando mucho que es la de Lapras tenemos a Squirtle a Meow también lo tenemos ahí miren en el balcón sentado o en la luz se ven muy lindas las cartas tenemos la carta de Eevee estas son las cartas que van a salir ahora cuando se lance el juego y obviamente ya van a estar el 30 de Octubre con ya todo el juego completo pero miren lo que son las cartas se ven muy lindas muy lindas también tenemos a Charizard miren la carta de Charizard qué bien que se ve tenemos también a Articuno qué bien que se ve Articuno se ve muy linda después también tenemos lo que son las cartas de entrenadores que ya acá ya pueden ir viendo me encanta el color de fondo que les ponen a las cartas miren el fondo que tiene esta carta se ve muy linda bueno está está todo en Japón obviamente porque es una página de Japón pero se ve muy linda muy linda se ven las cartas y nos faltaría también la carta de Mewtwo y Pikachu que son cartas que van a estar muy lindas son cartas especiales que ustedes si las sacan se pueden como tiene una animación adentro de la carta eso me parece que está muy lindo miren miren las cartas se ven muy lindas muy lindas las cartas Pikachu Mewtwo se ven muy bien se ven muy bien después tenemos a Snorlax también podemos guardarlo si queremos Snorlax guardar la carta vamos a tener como un remarco que vamos a poder darle a la carta como un favorito la podemos tener ahí a la carta se ve también muy lindo eso se ve muy bien y miren también la primera fase de evolución miren ahí lo tenemos a Charmeleon más o menos si lo pueden ver se ve muy bien muy bien la carta de Charmeleon creo que es mi favorita pero no la de Blastoy también quiero esa carta de Blastoy Blastoy está buenísimo pero bueno acá vamos a poder intercambiar cartas también se van a poder intercambiar cartas no sé cuántas van a ser después eso lo vamos a estar viendo no sé si va a ser una o dos cartas por día no sé cuánto va a ser el tema del desafío si va a ser uno o dos desafíos también por día así que bueno eso después lo vamos a ir viendo también y acá tenemos lo que es ya el tablero va a ser un tablero y vamos a poder armar una baraja de 20 cartas con 20 cartas ya tenemos que armar un mazo un deck de 20 cartas así que bueno ya con eso es importante por eso son partidas muy cortas con 20 cartas vamos a tener que jugar con 20 cartas así que bueno eso es importante eso después también en otro video voy a explicar bien cómo jugar bien Pokémon que ya hay una explicación así que bueno lo vamos a estar viendo eso pero acá también ya tenemos más Pokémon miren yo les voy mostrando más o menos las cartas que van a ir van a salir no 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 muy buenas muy buenas sería toda la primera generación de Pokémon que va a estar que es una generación muy buena ya lo pueden ver ahí ya están usando las evoluciones de Eevee para jugar miren el fondo también el fondo no el fondo como que es también si las evoluciones de Eevee así que bueno los fondos se ven que también son imágenes que vamos a poder ir sacando a medida que vayamos obteniendo más nivel vamos a seguramente sacar más más cartas de fondos que están se ven muy lindas pero bueno gente era todo esto que quería mostrar seguramente estemos haciendo más videos de Pokémon Pocket porque es un juego que lo voy a jugar 100% así que nada vamos a ver qué Pokémon ahí tenemos un Magikar si lo pueden ver ahí en chiquito ven todas las cartas como de primera generación van a estar ahí seguramente seguramente van a salir otros Pokémon vamos a ver qué Pokémon van a liberar pero bueno vamos a estar viendo vamos a seguir todas las noticias de Pokémon Pocket ya saben se pueden suscribir si quieren y bueno nada gente nos estamos viendo espero que les haya gustado el video y nada nos estamos viendo seguramente más tarde o en el siguiente video nada así que nada nos vemos gente nos vemos vamos a ver